Ya está grabando. Ya estoy grabando. Inicia el partido en esta Copa Toro Arias, torneo por la sonrisa de un niño. Tenemos a Naranja Mecánica versus Liverpool, sub-60, que debería sub-50. Pero en sub-50 empezamos el cuarto partido de la jornada del día de hoy. Bueno, la primera llegada, la primera llegada de parte de la Naranja Mecánica. Vamos a ir mirando y sabiendo cuál es la emoción de cada uno. ¡Cóquense a uno, Humberto! ¡Cóquense a uno, Humberto! ¡Cóquense a uno, Humberto! Ya tiene ya Jiménez, Jiménez es el número 10 de Liverpool. Vamos viendo las alineaciones y cómo se plantea hoy. Tapia ya la adelanta, la adelanta nuevamente ahora para Medina. Medina es el número 100 de Liverpool, la tiene ahora, la regresa, la regresa hacia Ortiz. U-Bortiz, U-Bortiz la abre, la abre el instrumento para Tapia, Tapia para Ortiz. Y Jiménez la recupera y la patea ahí con fuerza número 16. Lara, Lara, la primera llegada también del club Naranja Mecánica. Vamos a ver cómo está este partido ahora. Estamos a través de la travesía Ecuador. Y área deportiva 99.3 FM, en este día, en esta jornada, en esta jornada, estamos en dientes del 650-60. La tiene ya en el medio, en el medio ya la tiene, Lara, la tiene ahora, la recupera Jiménez, Jiménez, Jiménez de Liverpool la abre, se sigue Jiménez, Jiménez y qué buena cortada, qué buena cortada del defensa, bien cortada del defensa, Villera de Naranja Mecánica, ¿no? Ya la saca ahora, nuevamente la recupera Medina, Medina, Medina es el centro para Jiménez, Jiménez nuevamente para las primeras Jiménez. Los dos Jiménez se están topando ahora, la recupera rápidamente, rápidamente de aquí en ahí el equipo de Naranja Mecánica, quien ya está, ya está subiendo un poco más, Jimmy Proaño la tiene, número 8 Jimmy Proaño. Está avanzado el saque, saque, saque lateral, lateral que es para Líder. Los primeros, los primeros, los primeros, los primeros, los equipos, así es, así es, estamos ahora con Ortiz, Ortiz la saca y es un saque lateral para Naranja Mecánica. Villela, Villela de Naranja Mecánica va a realizar este saque de barras, la tiene ahora Andrade, Andrade número 10, la adelanta un poco más, la tiene ahora Naranja Mecánica y el arquero, el arquero Yepes de Liverpool. Tenemos ya el saque rápidamente para el número 5, número 5 de Liverpool, ahora la tiene también, nuevamente la tiene Liverpool, la tiene Medina, Medina para Jiménez, 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 pata ahí ese tiro cruzado, un tiro cruzado, muy bueno ese tiro cruzado, que llega casi, casi, casi al arco, así es, los primeros momentos, era Alcíbar, Alcíbar el número 8, el Liverpool, no, Alcíbar el número 8, el Liverpool. Ya tiene Andrade, Andrade a la mitad de la campo, Andrade, Andrade, a ver, vamos a ver para quién cruza, vamos a ver qué es lo que hace para Lara, nuevamente para Andrade, Andrade el capitán y número 10 de Naranja Mecánica, le adelanta, le adelanta en este momento, porque juega Portilla desde el fondo, Portilla, y la recupera Alcíbar, al saque, saque, saque lateral, y va a ser ahora Lara, no, va a ser Portilla, ahora para Andrade, Andrade nuevamente, Andrade, y la saca ahí, Lara, no, Jiménez, pero ahí en el medio no lo pudo sacar, la tiene ahora, el Liverpool, el Liverpool otra vez, de Alcíbar, Alcíbar la abre para Jiménez, mirándose ahora, Medina, Medina, Medina el capitán, Medina ahora para Alcíbar, Alcíbar la tiene el número 8, la tiene a la mitad de Medina, Medina ahora, una mitad muy buena, la tiene ahora dentro de nadie, gol, 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 gol la tiene nuevamente ahora jiménez jiménez ahora la tiene en medio campo para alcibar jiménez el número 10 el número 10 para alcibar ahora para tapia nuevamente encima de la otra vez ahora ha sido para la derecha así de la jugada y se va totalmente ahora ya está a la derecha con Lara, Lara, Lara la adelanta un poco más, la tiene Escalco, Escalco ahora la recupera ya Tapia Tapia ahora, Tapia para el número 5, el número 5 de Liverpool, ahí la tenía la tenía, la saca nuevamente la recupera Alcibar Alcibar ahora, Alcibar para su capitán, el capitán de Liverpool Medina, Medina ahora la pierde, ya la tiene nuevamente el jugador Lara, Lara la adelanta para Andrade Andrade de naranja mecánica la tiene naranja mecánica, se lleva, vamos, vamos ahí, se pierde, se pierde por por la línea final, la línea de meta, Yepes saca rápidamente hacia Alcibar claro que la Alcibar ahora, la Alcibar la tiene, la tiene Alcibar, la tiene ahora para Medina, Medina el capitán Medina ahora, la tiene para Ortiz, Ortiz ahora para Alcibar, Alcibar nuevamente, y sale muy bien sale muy bien para cortar el número 2 de naranja mecánica, Villola saca rápidamente el equipo de Liverpool a través de Medina le reclutan ya para su arquero, su arquero Yepes, Yepes abre un poco más para Tapia Tapia rápida, la tiene ahora la adelanta ahora para Jiménez, Jiménez de primera, Jiménez, y se va por un lateral, el paso estaba bien, pero realmente, saca más rara ya la tiene ahora el equipo de naranja mecánica a través de Lara Lara Portilla, Portilla la busca a Jimmy por año, el cabezazo saca directamente ya a Ortiz la tiene ahora Medina desde el medio campo para Tapia, Tapia abre un poquito más sigue abriendo la cancha para Alcibar nuevamente, nuevamente Tapia número 23 Medina, Medina el capitán de Liverpool, abre ahora ahora Jiménez, Jiménez quien maneja en un lado para Loco Alcibar, Alcibar la tiene para Tapia, Tapia, Tapia está abierto Tapia, 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 Tapia Sierra Arco, Tapia, la tiene Jiménez Jiménez en el área chica y bueno, no esperaba que llegue en este momento, nada ya lo tiene Medina el saque lateral Medina ahora para Tapia está llegando un poco más de Liverpool en estos primeros minutos, ¿no? Se fue la luz, pues ya se acabó se acabó, sería coge el nivel que hay acá se fue la luz, con el micrófono entonces ¿El otro micrófono para la cama? Sí, sí ¿Para la cama? Y ahora tiene Tapia, Tapia ahora la abre nuevamente para su capitán para el número 10 más bien para su capitán ahora Medina, Medina el número 5 Tapia la tiene Tapia va a patear la centra ahora ya está ahí el equipo de Liverpool a través de Alcibar Alcibar ingresa Alcibar se da la vuelta media vuelta está buscando para dónde está buscando para dónde le caen dos de Naranja Mecánica sin embargo ya la tiene nuevamente Tapia Tapia ahora sí le procede para Ortiz para Ortiz Hugo Ortiz Hugo Ortiz la adelanta un poquito más para Alcibar Alcibar ya está pasando la mitad de la cancha la tiene ahora ya hacia adelante hacia adelante el equipo de Liverpool el número 26 Jiménez el actor del primer tanto del 4 este es el cuarto partido de la fecha de hoy la mitad de la jornada ya estamos y seguimos a través de área deportiva 99.3 FM y la travesía Ecuador a través de los canales digitales del YouTube de la travesía la tiene Medina se da una media vuelta en el medio campo la tiene Medina entre dos Medina nuevamente la recupera Jimmy por año la saca para adelante pero ya ya la tiene ahora el zaguero el zaguero central en este momento Hugo Ortiz Hugo Ortiz para Tapia Tapia la tiene Tapia 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 la tiene ahora la recupera Alcibar Alcibar un poquito más una finta hacia adentro nuevamente hacia Ortiz la busca Jiménez pero ya ya la tiene ahí nuevamente Medina se da la media vuelta falta 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 ¿qué dijo el señor árbitro? ¿qué dijo el señor árbitro? es una falta a favor del equipo de River no cobró la mano cobró la mano así es cobró la mano y es para Naranja Mecánica el número 5 Medina pensaba que era falta falta y se da la vuelta y es una mano es una mano que no contabiliza las faltas pero ya la tiene ahora está Lara atrás del balón atrás del esférico Lara y Portilla vamos a ver quién va primero va a ser Lara o Portilla en este caso es Lara 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 tira tira y el arquero y empezó a la tiene Andrade Andrade solito suelta el arquero y Andrade estaba con la posibilidad del empate así es así es estamos a través de la travesía la radio y televisión la tiene Andrade nuevamente la recupera y Alcibar Alcibar la saca y es tiro 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 de esquina tiro de esquina la travesía tiro de esquina la travesía va ya rápidamente Andrade va Andrade 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 Villela no llegó y rápidamente va a sacar el Liverpool a través de Ugortiz Ugortiz ahora la tiene la tiene para el número 10 Jiménez Jiménez ahora se adelanta Jiménez Jiménez ahora para Tapia Tapia sigue Tapia la adelanta ahora para Jiménez Jiménez y la saca ahora la saca Villela muy bien muy bien el saque del zaguero se cruza toda la cancha para sacar ese tiro que estaba ahí cerca de la radio la tiene ahora nuevamente ya en el medio campo y luego Freddy Escaco Freddy Escaco ahora la tiene en el medio Medina Medina gracias al balón dice porque la tiene Zurito ahora la tiene Yepes el arquero Yepes parece que se complica pero no ya la tiene Tapia ahora pero tiene dos personas que le cubren entre ellos Lara Jimmy Proaño Jimmy Proaño y es el saque saque de arco dice saque de arco es saque de arco que dice que es un tiro un tiro 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 de esquina tiro de esquina a favor de la naranja mecánica hasta ahí el jugador número 6 Escaco Escaco ahí va va Freddy Escaco para este tiro tiro de esquina la travesía vamos ahora con Escaco a ver qué pasa vamos a ver centra 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 la recupera Tapia la saca Alcíbar Alcíbar ahora Alcíbar se adelanta un poco Alcíbar para Jiménez 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 ingresa solo Jiménez la topa para Jiménez otra vez Alcíbar otra vez Jiménez no Portilla Portilla la saca muy bien Portilla ahora viene el contragolpe de naranja mecánica a través de Andrade 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 y el tiro la tiene a la Yepes Yepes busca donde más ahora le abre al lado derecho tiene Alcíbar número 8 rápidamente la tiene ya sube Ortiz Ortiz la centra Jiménez la baja de pecho Jiménez ahora que no que va a ser en la área chica la tiene otra vez vamos ahí la tiene Jiménez Jiménez en la área chica pase de Ortiz y Jiménez la pierde la recupera ya la tiene ahora nuevamente ya está ahora aquí tenemos al jugador número 16 Lara Lara la centra y el cabezazo de Ortiz porque llegaba para Jimmy Proaño solo la tiene Jimmy Proaño la baja nuevamente Escaco la tiene por el lado derecho Escaco Escaco para Proaño Proaño que patea muy mal ahora ya lo saca la saca desde el medio desde el medio tiene Ortiz Ortiz en el medio Ortiz ahora para Alcíbar Alcíbar nuevamente la abre para Medina Medina la tiene en el medio campo se da la vuelta para donde está buscando con quien y ahora tiene para Jiménez Jiménez el número 10 Jiménez ahora le levanta un poco más la tiene Alcíbar Alcíbar para Jiménez Jiménez nuevamente entre hermanos Jiménez Jiménez Alcíbar gol 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 de Alcíbar gol de Liverpool 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 va hace nuevo nuevo tanto y esto es 2 2-2-2 para Liverpool Liverpool el marcador el marcador hasta el momento es Liverpool 2 naranja la canica 0 rápidamente pro año ya la saca para Skako Freddy Skako Freddy Skako la tiene ahora 0 por el lado izquierdo la tiene en el medio campo la recupera nuevamente ya la recupera ahora Alcíbar para Jiménez 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 se entra y se le va se le va la bola se le va la bola y estaba sin ángulo ahora va a ver un cambio ¿no? lo tiene Skako Skako ahora la busca para Probaño la busca para Probaño pero no se la perdió se la perdió sale 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 saque lateral saque lateral saque lateral de la travesía así es saque lateral de la travesía el lunes a viernes a través de área deportiva la travesía a Ecuador la tiene nuevamente ahora ya desde el medio campo Liverpool desde el medio campo Tapia para Ortiz Ortiz nuevamente para Tapia Tapia vamos a ver Tapia es un cambio Vilela entra ya el número 5 Albuja Albuja el número 5 sale Vilela ya la tiene ahora Alcíbar Alcíbar la tiene Alcíbar ahora sigue sigue Alcíbar abre un poco más para Jiménez pero ya corta y corta Portilla y la manda a un saque lateral saque de banda que corresponde al equipo de Liverpool somos la travesía y estamos aquí en vivo y en directo para los canales digitales y el día lunes el resumen el resumen de la jornada del parque inglés de este torneo por la sonrisa de un niño la tiene ya en el medio campo la tiene Tapia 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 se abre un poco más Medina en el medio campo Medina en el medio campo ya le sale a cubrir Lara también la tenía Andrade Andrade la tiene desde su banda la tiene Andrade 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 pues en este momento va a hacer rápidamente el saque ya la tiene ahora para Tapia Tapia ahora desde el medio la tiene ahora Medina Medina para Jiménez Jiménez para el Siba la recupera Lara la recupera Lara Lara desde el medio Lara ahora para el recién ingresado Albuja y Albuja la bota Yepes Yepes ya la pone a jugar rápidamente para Tapia Tapia desde su lado derecho abre nuevamente la tiene Medina el capitán Medina le adelanta un poco más ahora para Jiménez Medina nuevamente ahora la busca la busca Tapia se abre totalmente a su lado derecho llega ahora la tiene entraba ahí entraba ahí Jiménez pero ya la saca la defensa de la naranja mecánica y la buscan para Freddy Scacco la buscaba para Freddy Scacco pero no la llegó no la llegó estaba muy fuerte el tiro y ahora es un saque lateral saque lateral de la travesía para Liverpool la tiene Alcibar ya la tiene Alcibar ahora Alcibar la adelanta la tiene para Medina Medina el número 5 y capital Jiménez el número 10 Jiménez de Liverpool ahora la tiene Alcibar nuevamente Jiménez Jiménez para adentro otra vez otra vez abre abre directamente directamente ahora para Ortiz Hugo Ortiz Hugo Ortiz así es Hugo Ortiz ahora la recuperar para el arquero Yepes Yepes la saca la manda al otro lado y bueno con tranquilidad Liverpool está ahora 2 y naranja mecánica sale y a la saca en este momento el arquero Pineda Pineda ahora la abre directamente para Lara 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 busca para dónde nuevamente para Pineda Pineda nuevamente la saca y el cabezazo el cabezazo es de Jiménez y es un saque y es un saque de meta un saque de meta para el equipo de naranja mecánica a través de su portero Pineda la va a sacar Pineda Pineda ahora abre directamente para Escaco Escaco se la lleva muy buena jugada de Escaco ahora pero la recupera Tapia desde el medio campo ya la tiene ahora en el medio campo la tiene ahora Jiménez 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 se lleva Jiménez Jiménez la tiene la tiene para atrás le da ahora para Tapia Tapia desde el medio Tapia la adelanta un poquito más y el rechazo el rechazo de Portilla para Proaño Proaño se abre un poco tenía tenía para patear directamente hacia el arco en unos segundos que se demoró ahora es el saque lateral el saque lateral de Hugo Ortiz nuevamente para Tapia otra vez para Hugo Hugo Ortiz jugando desde abajo Hugo con su pierna izquierda va subiendo un poco más Medina Medina la tiene ya en el medio Medina 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 le tiene ahora para el Sibar al Sibar ya cruza la mitad de la cancha el equipo de Liverpool llega ahora para Jiménez Jiménez nuevamente para Tapia Tapia patea desde lejos y bueno casi 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 va a dar gol bueno están buscando están buscando más más del equipo de Liverpool que la lanza mecánica vamos a ver cómo se traduce esto Albuja Albuja para adelante la buscaba Skako Skako corre Skako Skako casi la gana pero está ahí Ortiz Ortiz ahora Skako la tiene bueno la pelota dividida todavía Skako muy bien Skako se entró y casi le llega Proaño pero en este momento ya la tiene ahí falta 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 una falta falta para Liverpool una falta que va a cobrar Liverpool ya rápidamente a través de Medina Medina Skako 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 ahora por la otra banda nuevamente se mete un poco más sigue subiendo para Jiménez Jiménez Skako 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 abre nuevamente hacia el Sibar Jiménez Jiménez a ver qué es lo que hace se quiere llevar pero ya está ahí Portilla 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 le deja salir por la línea de meta y es un saque saque de arco que va a hacer el arquero Pineda Pineda del naranja mecánico estamos a través de área deportiva 99.3 FM programa La Travesía La Travesía Ecuador en este torneo por la sonrisa del niño Copa Antonio Arias la adelanta ahora ya la tiene la recupera tape en el medio campo tape para Jiménez Jiménez para Medina Medina casi la pone hacia el claro pero ya la saca ahí Skako Freddy Skako Freddy Skako cruza la mitad de la cancha Freddy Skako Freddy se abre Freddy Freddy la tiene para el Buja otra vez Skako otra vez Skako Skako y casi 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 la tiene ahora Yepes el arquero el cancerbero el cancerbero de Liverpool para Tapia Tapia es el medio para Jiménez Jiménez ahora para el Sibar al Sibar la retrasa un poco más ya la tiene Tapia vamos a ver qué es lo que hace la Amanda le cambia totalmente hacia Medina Medina se entra y entraba ahí no entraba nadie la tiene el arquero el arquero Pinera Pinera el arquero la saca la buscaba ahí para Freddy Skako sin embargo no llegó no llegó no la pudo bajar y es un saque lateral para Liverpool ¿cuál es su apellido? nueve ¿cuál es su apellido? a una falta una falta a favor del equipo de Naranja Mecánica ya la pone en su sitio ya está atrás el jugador Lara Lara también ahí está Portilla atrás va Patricio Lara Patricio Lara de Naranja Mecánica va Patricio Lara en este momento Patricio Lara se va a abrir un poco y el cabezazo un tiro bueno de Medina la saca directamente ahora Portilla Portilla la saca y esto está dos para Liverpool Naranja Mecánica cero ya la tienen en medio al Sibar al Sibar para Hugo Ortiz Hugo Ortiz que sube un poco Hugo Ortiz ahora ya la recupera ahí Albuja y ahora nuevamente Medina entre 5 y 5 ahí Medina también número 5 y el 5 de Albuja de Naranja Mecánica lo tiene Jiménez Jiménez que buen pase Jiménez para su hermano Jiménez parecía que era bueno parecía que era pena no pasó nada no pasó nada que se levante dice que se levante que no fue pena así es ahora la tiene ya Medina Medina abre para Ortiz Ortiz para Jiménez Jiménez nuevamente para Alcíbar Alcíbar para Jiménez Jiménez en el área chica Jiménez en el área chica y se va desviado totalmente desviado estaba ahí el tercero no estaba ahí el tercero y ahora ya lo tiene Pineda Pineda abre abre la cancha ya para seguir jugando con Lara 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 por lado izquierdo Lara 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 sube un poco más sigue subiendo ahora para Medina para Andrade Andrade número 10 Andrade Andrade la tiene Andrade para Portilla la recupera Alcíbar Alcíbar ahora Alcíbar Alcíbar nuevamente para Jiménez Jiménez para correr para Alcíbar y la bola se va por un lateral 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 que corresponde al equipo de Naranja Mecánica Naranja Mecánica ya en este momento a través de Andrade Andrade el capitán número 10 la toma la sube ahora para Escaco Escaco nuevamente ahora para Andrade 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 cruz otra vez para Escaco Freddy Escaco sube corriendo vamos ahí Escaco dice que se abre la gente patea desde el lado derecho y el arquero se lo va por un poquito se va por un poquito desviado tiro de esquina tiro de esquina correspondiente para Naranja Mecánica Naranja Mecánica ahí va Freddy 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 Escaco va Freddy Escaco va la levanta y el cabezazo de Ortiz la recupera ahora Portilla Portilla pata desde lejos y el arco el arco se fue se fue a un lado sí estuvo bien Portilla estuvo bien Portilla en ese tiro se fue desviado un poquito y el arquero también estaba pendiente ahora va caminando va caminando un poco y Ortiz va caminando están ganando están esperando que el tiempo pase estamos en el primer tiempo de este gran cotejo de la sub 50 sub 50 en el parque inglés la coge ya en el medio Andrade número 10 de Naranja Mecánico 10 10 para atrás ahora la tiene Lara 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 pata desde lejos y el arquero ya la suelta la suelta pero la tiro 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 dentro del área no porque el número 20 el jugador el jugador Ortiz le regresa la bola al arquero y el arquero coge con la mano así que es un tiro libre correspondiente para Naranja Mecánica dentro del área chica peligrosísimo no puede estar ahí el gol del descuento el gol del descuento puede ser ahora ya está la naranja mecánica ya está Skako Skako dice ahí la jugada preparada Skako va a ver qué es lo que hace está ahí la barrera está a pocos metros del área y tienen tres personas dentro del área de Naranja Mecánica y casi todo el equipo de Liverpool la tiene ahora y la patea Lara 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 con fuerza Lara se va afuera ahora la pelota dividida para el 9 el recién ingresado fuerte es ingresado pero no no la llegó número 9 ingresó y ahora está buscando en esa pelota dividida ahora va Pineda 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 abre la tiene ahora la tiene Patricio Lara Patricio la buscaba para el jugador el jugador número 5 lo tiene Jiménez Jiménez ahora para Alcibar Alcibar se da un poquito nuevamente Jiménez Jiménez hacia el arco y el arquero Pineda la saca la saca algo pasó ahí algo pasó ahí con el compañero de Liverpool el jugador Alcibar número 8 y el pide que ya entre los puertos médicos que ya está y el pide no 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 conmigo cambia, creo que es cambia aquí para apagar o si si, gracias yo prefiero subirle todo el clip si no se enganar si hay aquí en policía que apellido que tú sea pues un lesionado en Liverpool es el número 8 al Cibar el primer lesionado de la jornada del día de hoy ocho partidos de recordamos sub 50 sub 60 en el torneo en el torneo por la sonrisa de un niño Copa Antonio Arias así es Copa Antonio Arias desde el Parque Inglés, la cancha sur del Parque Inglés les esperamos todos los sábados hasta el 21 de diciembre y ahora tiene ahora Lara Lara la tiene ahora le saca por el medio por el medio para Albuja Albuja se adelanta un poco más Albuja la tiene y la pierde la pierde en ese momento y es un saque lateral un saque lateral que va a cobrar rápidamente Jiménez, Jiménez la tiene la adelanta ahora para el recién ingresado Palacios, Palacios la tiene también para Fuertes Fuertes la regresa un poco más ahora la tiene otra vez Fuertes Fuertes, Palacios Fuertes da el arco y no, se fue totalmente desviado totalmente desviado siguen las emociones en este partido a través de área deportiva la travesía la travesía Ecuador claro que sí el día lunes el resumen de toda la jornada a través de la 99.3 FM el alquero Pineda la saca duro dice la saca duro la saca duro la tiene Andrade Andrade número 10 y capitán la adelanta un poco más pelota dividida ahora la tiene Palacios Palacios la tiene para Medina Medina ahora Medina y por ejemplo una falta de Albuja una falta de Albuja va con los brazos de adelante la tiene ahora Medina la tiene Medina ahora ya la tiene Palacios Palacios ahora Palacios para Ortiz Ortiz para Tapia Tapia desde la mitad de la cancha patea hacia el otro lado hacia el otro costado buscándole a Jiménez y se acaba el primer tiempo así es el primer tiempo de este gran partido en el cual está Liverpool 2 Naranja Mecánica 0 Garrido Herrera Garrido Herrera ahora ya ingresa también el número 19 de Naranja Mecánica con su primera participación y el tiro que va a las manos del portero Yepes ahora ya la tiene la tiene ahora ya Garrido Garrido pero la sale ahí muy bien Vilela lo tiene ahora ya Ortiz Ortiz hacia abajo Ortiz hacia abajo ahora con Palacios Palacios nuevamente en el medio Palacios Palacios abre abre para Medina Medina el número 5 la tiene ahora Medina el capitán y la recupera y la saca directamente Herrera Herrera el número 13 y la saca ahora ya es para un saque lateral un saque lateral que corresponde a Naranja Mecánica la tiene ahora Albuja Albuja el número 5 pero ya la recupera ahí la recupera Garrido y ahora Garrido para Palacios pero otra vez está aquí Andrade Andrade el número 10 Andrade para Albuja Albuja abre abre ahora para Lara Lara ¿para quién? para Portilla Portilla va Portilla Portilla ahora para Escaco pero ya le levanta mal y ahora tiene Medina Medina la abre para Palacios Palacios para Garrido para Ortiz 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 la manda afuera cuando podía o ingresar llevarse a patear o topar a Fuertes del primero que estaba ahí ahora la saca y a Portilla Portilla la tiene para Lara 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 por el lado derecho Lara se va Lara se va Lara hasta el medio campo Lara ahora la adelanta un poquito más para Albuja Albuja para Lara Lara la tiene Lara Lara Naranja Mecánica la tiene Albuja la recupera Medina Medina ahora rápidamente para Fuertes Fuertes se abre un poco más Fuertes la tiene la adelanta la adelanta para Palacios Palacios el tiro desviado pero un buen tiro que también fue hacia la portería del arquero Pineda Pineda la saca Andrade Fuertes la quita Fuertes también ahí está Garrido Garrido nuevamente para Palacios y el arquero la tiene Medina 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 ahora la tiene la recupera nuevamente ahora ya la saca para Lara 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 para abajo ahora un poquito más para el recién ingresado Herrera también Herrera Herrera para Escaco Escaco desde el lado izquierdo de su lado izquierdo Escaco al medio al medio para Albuja Albuja para Herrera 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 va Herrera Herrera abre para Lara Lara el centro la tiene Andrade 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 que buena parada pero bueno se le fue un poquito se le fue un poquito podía haber tirado directamente la levanta un poco ahora Medina la tiene ahí Albuja la manda totalmente desviado totalmente desviado y el partido sigue dos Liverpool naranja mecánica cero dos Liverpool naranja mecánica cero en este torneo por la sonrisa de un niño Copa Antonio Ares y ahora tiene ahora el saque es desde atrás desde Medina ahora para Garrido Garrido en el medio para Palacios Palacios de adelante un poco más para Herrera Herrera que subió también Herrera a acompañar Palacios la centra no la manda afuera la manda afuera una pelota dividida pero más bien la mandó totalmente afuera ahora tiene el arquero el arquero Pineda el arquero Pineda busca donde ya le abre con Vilera Vilera ahora Vilera para Lara Lara la deja correr para que llegue ahí Portilla pero no llegó así que es un saque lateral saque lateral de Hugo Ortiz para Liverpool ahora la tiene Palacios Palacios para Fuertes Fuertes la adelanta para Garrido Garrido ahora va agarrido tira y el arquero bueno parecía que se complicaba no la tiene ya ahora a través de Lara 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 pero está ahí cubriéndole la tiene Lara ahora con Albuja Albuja desde el medio sigue Ortiz Albuja sigue ahora con Skako Skako se va Skako Skako se va Skako llega ahí Andrade 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 la pega la pega la pega pero el arquero la suelta nuevamente Yepes y ahora la tiene otra vez otra vez a través de Skako Naranja Mecánica la adelanta un poco Albuja pero bueno y ahora Lara Lara desde lejos y se va desviado se va desviado una buena actuada que tejió ahí la Naranja Mecánica con esta salida de Skako desde su lado derecho el ingreso hacia el área contraria y el buen pase para Andrade ahora ya la tiene el número 19 Garrido 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 de Liverpool Garrido la puede abrir la topa la topa y el arquero con un poquito con un poquito la manda afuera la manda afuera y hace tiro 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 de esquina la travesía a través de área deportiva 99.3 FM y la travesía va el tiro 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 de esquina de Liverpool la busca ahí vamos a ver quien quien le ganó la manda afuera la manda afuera y ahora ya la tiene el jugador Pineda rápidamente sale jugando con Lara Lara la adelanta Lara busca ahí que ganen en la delantina pero no hay nadie ahí la tiene ya Ortiz Ortiz ahora para Palacios Palacios en el medio campo Palacios para Medina Medina para Palacios Palacios nuevamente para Herrera Herrera a la centra la baja fuertes vamos ahí fuertes que buena bajada de pecho y el tiro tapadota de Pineda no tapadota de Pineda ya la tiene Andrade en el medio campo ahora ahora la saca la saca Lara la busca dividido ahí escaco pero no la sale Ortiz sale Ortiz Ortiz ahora para Palacios Ortiz nuevamente para Medina Medina ahora Medina a ver para dónde ahora Palacios Palacios para Herrera Herrera va sube un poquito más Herrera ya la recupera Lara la recupera Lara y la manda la manda atrás para que Portilla salga desde su área Portilla ahora Albuja Albuja se abre más se abre más la recupera fuertes no ahí la tiene la tiene Vilela Vilela sigue con el balón Vilela cruza el medio campo Vilela cruza el medio campo en este momento abre para Andrade Andrade número 10 el capitán abre nuevamente hacia su lado izquierdo para Lara Lara la centra la busca escaco la suelta Yepes la tiene Yepes la tiene el arquero Yepes el arquero Yepes que la suelta también en dos tiempos la recupera ahora la tiene Garrido Garrido para Palacios Palacios la tiene la recupera la dama para atrás ahora la adelanta para Herrera Herrera para Medina Medina desde el lado izquierdo Medina va un poco más adelante el medio capitán el pase era bueno pero la Inca acepta ahí totalmente deportiva así la tiene ahora el número 19 más bien el número Herrera Herrera más bien la saca y es un saque lateral que corresponde al equipo de Naranja mecánica estamos aquí en el torneo en el torneo por la solución y la saca rápidamente ahí Lara Lara para Andrade Andrade la tiene Andrade se da la vuelta la buscaba ahí pero bueno ya la recupera ahora en el medio campo en el medio de la saca más bien Vilela no Vilela Vilela ahora para Herrera Herrera va Herrera patea Herrera y se cruza y Ortiz el saque lateral lateral que va a ser cobrado por Naranja mecánica a través de Esca 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 la tiene ahora la va a cruzar a Banco Ortiz Esca la va a cruzar Esca la saca de la cabecera ahí el número 5 el buja la baja para Lara 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 la saca Garrido Garrido para el medio para Palacios Palacios pero la recupera rápidamente y ahí en el medio campo Albuja ahora para Lara Lara la tiene Lara Lara se abre un poquito más Lara ahora Palacios Palacios la pierde la recupera fuertes en el medio Palacios Palacios ahora para Herrera Herrera la pone ahora para Garrido Garrido en el medio en el medio para Ortiz Ortiz a ver lo que hace Ortiz deja solo a Herrera Herrera número 3 el centro Fuertes no ni siquiera ingresa al cabecazo solamente rechaza en dos tiempos la saga ahora con el cabecazo de Herrera que se va a un saque lateral vamos con Hugo Ortiz ahora Hugo Ortiz la baja el capitán Medina Medina ahora la tiene Medina para el jugador Garrido Garrido para Palacios Palacios la centra ingresa Herrera Herrera que quiso hacer Herrera la quiso dar el pase más bien pero ya la tiene ahora Escaco cruza la mitad de la cancha Escaco 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 se va Escaco le deja a Andrade Andrade le deja solo ahora para Albuja Albuja la pierde contra Garrido no Albuja ahí la pierde la recupera nuevamente Albuja la mete ahora y el arquero Yepes sale el arquero Yepes como libero la saca y la baja ahí Fuertes Fuertes la baja la adelanta para Herrera Herrera patea Herrera y la topa ahí muy bien la topa Herrera también Herrera y Herrera Herrera de Liverpool y Herrera del equipo de naranja de naranja mecánica sale totalmente desviado para lo que es un tiro 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 de esquina la travesía en el tiro de esquina ahora la recupera Lara la saca Lara vamos a ver que es Herrera la saca busca la pelota dividida pero ya está Medina Medina el número 5 y capitán le da en la mitad ahora para Ortiz nuevamente para Medina Medina otra vez se lleva de uno la topa la topa para Palacios Palacios cruza la mitad de la cancha para Garrido Garrido ahí juego de piernas de izquierda a derecha nuevamente para Palacios Palacios la adelanta para Fuertes Fuertes entra y Pineda la saca César Pineda la saca y esa bola sale sale a un lateral sale lateral y ahora ya va a ser el jugador el jugador Medina número 5 de Liverpool el que saque ahora el saque de manos para atrás para Ortiz Ortiz ahora para Palacios Palacios desde la banda izquierda Palacios para el medio para Garrido Garrido desde el medio Garrido patea patea y gol 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 del número 19 Garrido gol 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 de Liverpool y esto se pone 3 a 0 3 a 0 3 Liverpool Naranja 0 ahora lo tiene Andrade desde el medio Andrade Andrade sigue subiendo pero no ya le recupera Garrido el autor del gol Garrido el autor del gol le pone ahora solo para Fuertes Fuertes solo Fuertes 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 y el arquero el arquero estuvo ahí nuevamente nuevamente le retorna ahora le retorna Herrera al arquero y es un tiro dentro del área dentro del área es nuevamente ahora este tiro para Naranja para el equipo de Liverpool le regresó el jugador Herrera a su compañero a su arquero y ahora es un tiro un tiro un tiro indirecto dentro del área dentro del área chica así que se ponen en barrera 3, 4 personas de Naranja Mecánica va ahí Palacios Palacios está dentro del área Palacios va Palacios va Palacios a ver para dónde Palacios quiere ver y el 13 es un marco ahí Palacios va Palacios va está buscando por dónde ir Palacios dice y el árbitro dice que con el pito gol, 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 gol 4 a 0, 4 a 0, perdón, 4 a 0, perdón, 4 a 0, el marcador, 4 a Liverpool, 0 Naranja Mecánica hay un cambio, un cambio grande entre el número 9, Portilla pero gol, 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 gol goooooool de Liverpool gol, 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 gol y vino el quinto gol de Liverpool así rápidamente ¡Conversa, Capitán! ¡Conversa! ¡No saques hasta que convence! ¡Si no, seguimos lo mismo! 5-0 el marcador. Liverpool 5, naranja mecánica 0. Ahora dice un nuevo cambio. Entra Portilla, número 9. Van a ver cómo funciona el equipo en este segundo a mitad y en estos últimos minutos. Ya la tiene Andrade desde el medio. Fuertes también estaba ahí queriendo quitar la bola, pero ya la tiene Lara. Lara la abre para Portilla. Portilla la tiene. Portilla quería abrir. Estaba solamente acá Lara, pero bueno, ya la recupera ahora Ortiz. Ortiz para Garrido, Garrido para Medina, Medina para Asios. Medina, 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 Medina va. Palacios nuevamente. Medina, Medina, la media vuelta. Medina. Medina en el área. Bueno, sale nuevamente. Y Ortiz la centra. Y está fuerte, fuerte. Y el tiro y el arquero. Ahí está el arquero Pineda. La tiene en dos tiempos, pero la tiene a la bola. La saca rápidamente para Lara. Lara la abre a Andrade. Andrade la buscaba. Ya tiene Garrido. Garrido en el medio. Garrido, Garrido. Y ahora va a entrar el número 16. El número 16 de Liverpool y sale Medina. Apellido 16. ¡Bueno, mi Dios! ¡Vamos! ¿Su apellido? Sí. El número 16, Cato Jamba, con la banda de capitán, ingresa en este segundo tiempo. Sale Medina, sale Medina número 5. Y ingresa el 16, Cato Jamba. Y sigue Liverpool 5 a 0. Ya la tiene nuevamente Herrera. Saca desde la parte derecha. Herrera hacia el medio. En el medio campo ya la tiene Ortiz. Ortiz abre hacia el lado izquierdo para Garrido. La puede los goles del segundo tiempo. La tiene para Palacios. Palacios ahora para Catujamba. Catujamba abre para Fuertes. Fuertes también recupera para atrás. Le da para Herrera. Y busca ahí. El arquero sale con puñetazo y afuera, 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 afuera esa bola por un lateral. Lateral, lateral que corresponde a Liverpool, que ahora están caminando. Ya claro, con 5 a 0, con el tiempo sigue corriendo. Y bueno, estamos aquí a través de Área Deportiva 99.fm y el programa La Travesía Ecuador. Va Garrido, Garrido para el saque de manos. Le da para Herrera. Totalmente cambiado al otro lado. La tiene Herrera. Herrera va a subir. Va a cruzar. No, va a retornar un poco más para Fuertes. Tiene que estar abajo. El delantero Fuertes ahora está en la defensa. Va tocando ahí a través de Ortiz. Ortiz otra vez para Fuertes. Otra vez Fuertes para Ortiz. Otra vez para Palacios. Palacios desde el medio. Para Fuertes, Fuertes desde abajo. Casi le deja, casi le deja solo a Catujamba en el área. Ahora la tiene Garrido. Ahora Catujamba, Catujamba. El recién ingresado y capitán se le va por un poquito, por un poquito. La saca el arquero Pineda ahora. Baja. La tiene ya Lara Portilla, Portilla. Y el tiro. Totalmente desviado, totalmente desviado. Balón. Hola. Hola, Gabriel. ¿Qué pasa, Pato? A la una les quitan suficiente y tienen que pasar a las dos. Yepes, el arquero. El arquero de Vuelve Pula abre directamente para Herrera. Herrera para Fuertes. Fuertes nuevamente lo da para Ortiz. Ortiz para Palacios. Palacios hacia el centro para Garrido. Garrido también sube. Garrido, Garrido va. Patea hacia el arco, patea hacia el arco. Y por poquito se va. Se va desviado y es un tiro, tiro de arco. Es un tiro de arco. El cancerbero, el cancerbero Pineda. Ya recibió cinco goles. Sin embargo, también tiene una muy buena gestión. Pineda la saca. La adelanta y ahora la tiene. Y la saca. Y Yepes, Yepes en dos tiempos la tiene. Yepes la tiene ahora. La saca a través de Ortiz. Ortiz abre. Ortiz agarrido. Garrido ahora. Garrido lo tiene. Garrido está buscando a cruce ahora. Cato Lama estaba arriba. Sin embargo, ya sale ahí Skako. Skako patea desde su área. Y la bola se va, se va, se va. Se va afuera. Hay unos dos cambios. Por eso es que hay unos dos cambios. Sale Herrera número 19. Entra Albuja. Y también va a otro cambio. A persona que va a ingresar. Va a salir Lara. Y va a entrar otro año. Ya siguen ahora las emociones de este gran partido. Cato Lama en el área. Cato Lama en el área. La topa atrás. Fuertes patea. Y recupera nuevamente el equipo de Liverpool. A través de Catujamba. Catujamba Herrera. Herrera fuertes. Fuertes palacios. 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 Va a tirar desde el gol. Gol, 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 gol. Gol de Liverpool. Gol de Palacios. Número 14 de Liverpool. Y esto se pone 6. Liverpool 0. Naranja mecánica 0. 6-0 el marcador. Liverpool 6. Naranja mecánica 0. Ya la tiene ahora. Escaco desde el medio campo para Andrade. Andrade la quiere salir. Pero bueno, ya la recupera ahora Palacios. Fuertes nuevamente a Andrade. La naranja mecánica. Andrade la abre. Escaco la tiene. Buscaba a Jimmy por año. No la consigue. La tiene ahora para Garrido. Garrido un poco más arriba. Garrido la tiene. Garrido la abre ahora para Palacios. Palacios va a tirar. Y el tiro se va desviado. Pero es un buen tiro. No es un buen tiro. Y es el saque, saque, saque. Saque de portería. Saque de portería para Naranja mecánica. Que lo hace rápidamente a través de Vilela. Vilela al lado izquierdo. El lado izquierdo sube ahí. Vilela la pide ahora para Escaco. Escaco la pierde. Garrido la tiene. Palacios para Catujamba. Catujamba no llega. No llegó Catujamba. Está un poquito frío también. Está un poquito frío. Pero bueno. Es parte de este partido. 6-0 a favor de Liverpool. La tiene Palacios ahora. La recupera Palacios. Palacios. Para Catujamba. 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 Y el arquero. El arquero que ella la tiene. No, Catujamba estaba solo frente al arco. Y el arquero ganó, ganó, ganó el arquero este duelo. Ahora es un saque, saque lateral. Saque lateral a favor de Liverpool. Ahora hace rápidamente Catujamba. Catujamba para Garrido. Garrido la tiene. Patea. Y la bola se va. La bola se va. Un tiro, tiro, tiro. Tiro de esquina. Tiro de esquina. La travesía. Y va Palacios. Palacios va el tiro de esquina para Liverpool. Tiro de esquina. La travesía. La tiene ahora ya nuevamente. Palacios. Palacios va. Palacios la toma. Ahí la tiene. Ortiz, Ortiz. Patea. Ortiz, Ortiz. Ortiz la manda afuera. No. Ortiz la manda afuera. Hay un cambio. Dice, va a salir por Tiz. Y entra nuevamente el jugador Herrera. Ya la tiene. Escaco, 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 Escaco. Va. Nuevamente Escaco para Andrade. Andrade. Pero la tiene ahí Herrera. La saca, la saca. Desde su saga. La saca totalmente al lado lateral. Y mi lateral ya lo tiene ahora. El jugador número cinco. Escaco, Albuja, Albuja. Y la naranja mecánica. Va, naranja mecánico. Escaco la tiene. Palacios ahora. Palacios la tiene ahí. La recupera. Herrera la recupera. Ahora la baja ahí. Ya en el medio. Garrido, Garrido para Ortiz. Ortiz para Catujamba de Liverpool. Vamos ahí Catujamba. La tiene para Palacios. Palacios. Y sabe, ¿no? Él tiene más retención en rato. Sale, sale. Sale Vilela. Sale Vilela. Ahora saca. En el Liverpool ahora. La tiene Ortiz. Ortiz está lateral. La tiene Ortiz. Ahora Ortiz lo busca para Palacios. Y se va lateral. Que corresponde a la naranja mecánica. La naranja mecánica a través de la travesía Ecuador. Y área deportiva. La tiene ahora. La tiene Jimmy Proaño. La tiene Yepes. Yepes la manda afuera. ¿No? Un poco complicado. Ese bote. Ese bote. Fue un poco complicado. Y ahora ya. Vamos con los últimos minutos de este gran partido de Liverpool vs. Naranja mecánica. El centro de Proaño la tiene ahora para Garrido. Garrido la saca. Catujamba. Catujamba. Cruza el medio campo. Catujamba la deja para Palacios. Palacios la baja con pie izquierda. Ahora para Garrido. Garrido. Lo busca Catujamba. Catujamba la quiere dar otra vez para Garrido. Se quedó un poquito. Se quedó un poquito esa bola. Y ahora ya es un saque. Saque del Canservero. El Canservero. Pineda de la naranja mecánica. Vamos a ver el marcador. El marcador es. Seis para Liverpool. Cero para la naranja mecánica. El tiempo también. El tiempo ya sigue transcurriendo. Saque el arquero Pineda. Y la bola se va. Se va para el saque lateral. Un saque de meta. Un saque de meta. Del arquero Yepes. El arquero Yepes la tiene. El arquero Yepes. La tiene ahora jugando un poco tranquilo. Después del seis a cero. Yepes la abre. La tiene Ortiz. No. La tiene Ortiz. La regresa para Yepes. Yepes nuevamente. Yepes la adelanta. La adelanta nuevamente. Total. Para Fuertes. Fuertes la baja. Si Fuertes de ahí. La lleva. La lleva Fuertes. Patea hacia el arco. Patea ahí. Palazo. Un palazo. Un palazo de Fuertes. ¿No? Qué buen tiro. Qué buena jugada. Ahora la tiene Proaño para Andrade. Andrade abre totalmente para Herrera. Herrera sigue por el lateral derecho. Herrera. 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 Y sale, sale para un tiro, 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 tiro de esquina, tiro de esquina de la travesía. Tiro de esquina de la travesía. Y ahora ya se sume ahora más gente sumando al ataque de la aneja mecánica. Va Herrera, Herrera. Tiro, tiro, tiro de esquina. La tira ahora. La llega. La tiene Andrade. La va a bajar. La baja de pecho. Se abre un poquito más. Buscando a alguien. La buscando a quien topar. La tiene Albuja en el medio campo. Albuja. Albuja la alza. Ahora le baja nuevamente Herrera. Herrera para atrás y al arco. Y por poquito. Por poquito se va a un lado. La tiene Yepes. Yepes también. A través de un... La vota para Fuertes. Fuertes ahora. La toca Garrido. Garrido para Catujamba. Catujamba la pone a correr a Herrera. Herrera. Llega o no llega. Llega o no llega. Llegó. Pero a las manos del portero Pineda. Ahora la tiene ya de naranja mecánica número 10 Andrade. Una buena finta para adentro. La tiene ahora. La topa para Freddy Escacho. Freddy Escacho la tiene. La busca nuevamente. La alza para Andrade. Andrade muy bien. La baja. Parece que es una mano. Es una mano. Sí, es una mano. Y no sé si fue adentro o fuera del área. Adentro o fuera del área. Pero es una mano. Es una mano. Una mano para el equipo de la naranja mecánica. Una buena jugada de Andrade por poquito y se la lleva. Ahora ya la tiene. Es en el filo, 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 filo del área chica. En el filo del área chica. ¿Quién está ahí? Escacho también está Jimmy Proaño. También está Andrade. A ver quién es el que va a patear. Están tres cercanos para el tiro. Está Escacho, está Proaño. Y bueno, la topa en Rady. Se queda Proaño. Y el contragolpe, el contragolpe de Fuertes. El jugador, Catujamba. Catujamba la pone para Ortiz. Ortiz, Ortiz, solo Ortiz. Tres contra dos. Ortiz ahora Fuertes. La saca Vilera. Y ahora Albuja en el contragolpe. Albuja la tiene ahí para Escacho. Y se va, se va por el saque de meta. Si un saque de meta era una buena jugada. Estaba en su periodo en América Naranja Mecánica. Sin embargo, no llegaba. Y empezó ahora. Y empezó hacia el medio para Ortiz. Ortiz ahora la tiene. Regresa un poquito más. Otra vez para su arquero, Yepes. Quien patea hacia arriba. Y se va, se va, se va a un lateral. Un saque de meta. Es un lateral. Es un lateral a favor del equipo de Naranja Mecánica. Es un lateral el equipo de Naranja Mecánica. Y ya la tiene ahora. La saca el arquero mismo. El Canserbero para Andrade. Andrade, número 10, capitán. Abre para Albuja. Albuja en el medio. Quiere seguir abriendo. Quiere seguir por ese lado. No, más bien por el otro lado. Ahora vamos para Escacho. Y una falta. Una falta de Herrera. Falta en contra de la Naranja Mecánica. La saca rápidamente. Cuenta una más. Ya la saca rápidamente. Naranja Mecánica. Albuja le pone a correr a Jimmy Croño. Le pasa a Jimmy Croño y se le va la bola. Se le va la bola por un lado hacia la final de la línea. Ya la tiene Yepes, el Canserbero Yepes. Ahora la saca para Ortiz. Ortiz para Garrido. Garrido desde el medio campo. Garrido va desde el medio campo. Garrido la adelanta ahora Garrido nuevamente. Y la recupera ahí. Se mete Vilela entre los dos delanteros. Y la saca Vilela. Ahora la tiene nuevamente ya Catujamba. Catujamba para Herrera. Herrera para Fuertes. Fuertes para Herrera. Fuertes otra vez. Fuertes para Catujamba. Fuertes otra vez. Como en el barrio se ha jugado. Pero ya sale, sale, sale ahora. Son tres contra dos. Superioridad en América tres contra dos. La tiene Escaco, 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 Escaco. Se da la media vuelta y se va afuera. Ahora la media vuelta y se va afuera. Y ahora, ahora qué pasa. Vamos Liverpool. Liverpool ahora la tiene ahora. La deja solo. Ahora Fuertes, Fuertes, Fuertes. Solo. Gol, 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 gol. Gol de Liverpool. Gol, 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 gol de Liverpool. Gol de Fuertes. El número nueve. Y esto es siete por cero. Siete, Liverpool, cero, naranja mecánica. Ya la tiene ahora nuevamente naranja mecánica en los últimos minutos. La tiene Andrade, el número diez Andrade. La recupera ahora para atrás. La tiene ahora para Herrera. Herrera para Vilela. Vilela para Proaño. Proaño en el medio campo. Vamos a ver qué es Proaño. Proaño la abre. Abre para Escaco. Escaco la buscaba. Y Ortiz se cruza muy bien. Ortiz. Lateral para la naranja mecánica. Escaco ahora albuja, albuja la patria. Pero eso va totalmente desviado. No, no, no. Parece que se están dando las cosas en este segundo tiempo para la naranja mecánica. Y bueno, ahora es un saque, un saque lateral para el equipo de Riverpool. Que lo hace Herrera rápidamente con Garrido. Garrido ahora. Garrido la tiene, la adelanta. La tiene Fuertes. Fuertes desde afuera. Fuertes desde medio campo. Y llega la bola hacia el lado. La bola a un lado. No llegó el arquero. No ha llegado nadie. Totalmente desviado. Ahora la saque el arquero Pineda. La recupera albuja. No, nuevamente ahora Vilela. Vilela desde el medio. La tiene ahí albuja. Garrido también. Una pelota dividida. La baja Fuertes. Fuertes la mete nuevamente para Garrido. Garrido le levanta. Le pone la bola para Palacios. Palacios ahora para Herrera. Herrera nuevamente. Fuertes, 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 fuertes. Va a entrar la de la chica. Fuertes la deja para... Palacios y Palacios. Topa hacia el palo. El palo, el palo, el palo, el palo, el palo. El arquero ya está molesto. El arquero de Naranja Mecánica. No, le dejan solo. Pero bueno, ya tienes Caco, es Caco. Vamos a ver qué es lo que hace. Es Caco frente al arquero. Es Caco la centra. Y la bola se va totalmente desviada. Totalmente desviada. Hacia un lateral. Para Naranja Mecánica. Gini Proaño ahora para Andrade. Andrade se le va. Se le va a Andrade. Esa bola no la pudo bajar. Y es saque de manos para Liverpool, para Garrido. Garrido ahora para Ortiz. Ortiz la tiene. Ortiz el número 20. Ortiz, a ver para quién busca. Abre totalmente para Herrera a su lado derecho. Herrera sigue abriendo para Catojamba. Catojamba desde el medio. Busca ver a quién. La tocó a Palacios. Palacios lo puede ir hacia Garrido. Garrido desde el lado izquierdo. La tiene ahora fuertes. Fuertes a la vuelta. Se da la vuelta otra vez. Muy bien. Fuertes, 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 fuertes. Fuertes, fuertes, fuertes. Y por poquito el gol de la fecha. Capaz, ¿no? Porque llevaba de todos. Casi, casi el gol del número 9. Fuertes del equipo de Liverpool. Ahora ya la tiene desde el medio Andrade. Andrade se abre un poco más. Andrade y sale. Sale Herrera con todo. Sale Herrera. Y ahora el escato va. La tiene. La deja para Jimmy Proaño. Jimmy Proaño va. El tiro de Jimmy Proaño. Y la manda afuera. Totalmente desviado. Totalmente desviado. Yepes con tranquilidad. Y se para salir jugando. La tiene Palacios. Palacios de número 14 desde el medio. Palacios la delanta. La tiene fuerte. Cabezazo. Que llegaba, pero no. Se le fue totalmente. Se le fue. No lo pudo causar. Ahora ya la tiene nuevamente. Aquí el arquero. El canserbero Pineda. La abre para Albuja. Albuja ahora. Abre también. También para que suba Vilela. Vilela número 2. Vilela. Vilela va. Hacia el arco. El parta ahí. Yepes la tiene. Nuevamente Vilela gol. Y ahora es. No, 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 no. No, no, Jimmy Proaño frente al arco. Jimmy Proaño frente al arco. Y la manda afuera. No, no llegó. No llegó Jimmy Proaño frente al arco. Y estuvo a punto de poner el descuento. El descuento era el descuento el día de hoy en este gran partido. Y ahora tiene el número 19 Garrido. El árbitro ya había los minutos. Parece que falta poco. Este partido ya está 7 a 0. La tiene Garrido. Garrido para Fuertes. Fuertes para Herrera. Herrera va. Herrera para Tatujamba. Casi pasa. Y la rechaza. La rechaza. El número 2 Vilela. Vilela del equipo de Naranja Mecánica. Va Hugo Ortiz. Hugo Ortiz la tiene para Palacios. Palacios en el medio. Palacios la topará para Fuertes. Fuertes la tiene. La abre. Fuertes para Herrera. Herrera nuevamente. Y se cruza. Se cruza Albuja. Y este es un tiro, tiro, tiro. Tiro de esquina de la travesía. Ahora va el jugador número 9 Fuertes a este tiro de esquina. La centra. Tiene Palacios. Palacios de acelerar con el arquero. La saca. La saca el arquero. Qué buena tapada. Andrade busca a Escaco. Nada. Estaban tres contratos, pero no podía. Ahora va nuevamente Garrido. Garrido buscando a Fuertes. Garrido va. Garrido. Pero ya la recupera Andrade y la manda hacia el lateral. Ahora Fuertes. Fuertes va a ser el lateral. Fuertes la da para Palacios. Palacios la baja. Palacios. 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 Ahora tiene Palacios. Palacios la recupera Albuja. Ahí vamos a ver qué es lo que hizo. El defensa de Naranja Mecánica. Centra directamente a Escaco. Escaco la baja. La baja. Están tres contra dos. Y no, no, no. La última a jugar. El último tope. El último tope era bueno. Pero nada. Ni así. No llega la bola. No llega el gol. El gol de Naranja Mecánica. No es así. Ahora ya es una falta. Falta, falta. Dice. Falta tiro libre para Ortiz. Ortiz para Fuertes. Fuertes hacia Ortiz. Ortiz nuevamente para Garrido. Ortiz. Fuertes. Palacios. Y esto se acabó. El partido continúa. Continuamos con la perdona. Más bien, el partido se acaba con un Liverpool. Siete. Naranja Mecánica. Cero.